Si es, en efecto, los trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho intentaron tomar la sede judicial, esto porque vienen acatando un paro a nivel nacional quienes sostienen para sus mejoras salariales. Los trabajadores de ese sector, los manifestantes, se enfrentaron a la policía cuando ellos intentaron ingresar por la puerta principal y fueron repelidos con bombas lagrimógenas por parte de la Policía Nacional de Perú. Cabe señalar que la sede judicial se encuentra en la plaza mayor de esa región. En estos momentos ya la policía ha tomado el resguardo de esta sede judicial para que no haya otros intentos de esta toma de local. Se ha pronunciado, digamos, el encargado, una entidad del Poder Judicial con respecto a esta solicitud por parte de los trabajadores. ¿Solamente el único pedido expreso es mejorar los salarios? ¿Es lo único que solicitan? ¿Y han tenido algún tipo de respuesta? Hasta el momento los trabajadores judiciales quienes vienen reclamando mejoras salariales han intentado conversar con los magistrados quienes se encuentran en el interior de la sede judicial. Al no ser escuchados han tomado esa medida de fuerza. Esperemos que en las próximas horas no haya más conato de bronca o enfrentamientos por parte de los trabajadores con la Policía Nacional de Perú. Henry, ¿las audiencias están dando con normalidad? ¿Tal vez usando la virtualidad? ¿O hay algún tipo de restricción al respecto? Por lo pronto, las audiencias que se están llevando en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho se están llevando de manera virtual. Como te comenté hace un instante, las labores se estaban realizando con normalidad. Es por eso que los manifestantes han aprovechado e intentaron ingresar por la puerta principal para la toma de local de esta sede judicial. ¿Un aproximado de cuántos son los manifestantes? Un aproximado de 50 personas fueron los que se enfrentaron con la policía. Muy bien, entonces lo que tú nos señalas es que por lo pronto la Policía Nacional ha llegado a ese lugar para, digamos, establecer el control. En ese punto, si bien es cierto, las audiencias se desarrollan con normalidad, pero a través de la virtualidad. Lo cierto es que podría sucederse en cualquier momento otro intento. En ese sentido, ¿qué es lo que han dicho los dirigentes o los representantes de esos trabajadores? ¿Piensan enfatizar aún más esta medida de protesta? ¿Están esperando tal vez algún pronunciamiento? ¿Hay un plazo para ello? Al momento del enfrentamiento con la policía, están esperando a que alguien de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho pueda atenderlos y pueda escuchar las demandas que tienen los trabajadores judiciales. Pero por lo pronto, como lo comentaste y como les comento, la policía ha restablecido el orden. Hay un cordón policial en la puerta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Y por último, Henry, ¿se han registrado heridos en estos enfrentamientos? Por el momento no hay heridos, solamente han sido repelidos los manifestantes con bombas lacrimógenas y solamente han sido por asfixia, pero ya las cosas se han normalizado, pero por lo pronto no hay ninguna persona herida. Muy bien, Henry. Muchísimos gracias por esos alcances.